hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen el día de hoy traigo un vídeo colaborativo con mis amiguitas yesenia del canal coqueta y perfumada y con mi amiga dolivet del canal aprendiz perfumística hoy día les traemos un vídeo que son perfumes para arrasar en esas noches de veranos perfume intensos cálidos y sensuales entonces no se olviden pasar por el canal de dolivet y de yesenia los voy a dejar en la cajita de información para que vean las opciones que ya nos traen entonces empecemos con el vídeo el primer perfumito que les quiero mostrar es este de victor and roll y es la vi en rose esta es una edición del 2018 hay este es un perfume dulce tiene el adn parecido al original pero es más ligero más chispeante más juvenil este perfume hace un énfasis en la rosa pero en una rosa alegre juvenil su salida es un poco cítrica con la pimienta rosa tiene pomelo luego entran las flores el jazmín la orquídea y nuestra bella rosa en una base de patchouli y ámbar un perfume extraordinario para noches de verano que no te va a dejar pasar desapercibida todo el mundo va a decir wow quien huele tan rico este perfume dulcecito sensual divertido un perfume de una buena duración de una estela bastante notable intensa muy femenina victor and roll la vi en rose es la primera opción nuestra segunda opción es indian dreams de mancera este es un perfume muy placentero femenino dulce atalcadito es un floral blanco que se siente muy bien la mezcla entre el jazmín y la rosa bañadas con vainilla y almizcle este es un perfume bien floral su salida es de flores suaves el heliotropo y el geranio es una salida suave dulce y pero la flor que yo más siento aquí es el jazmín con esa base dulce de vainilla y maderas es un perfume muy exquisito este en mi parecer es de los perfumes de mancera más suaves entonces yo lo hallo ideal para estas noches de verano tiene ese dulzor esas flores tiene una estela bien notable dura muy bien en la piel simplemente que este no es un perfume potente así que te vaya a marear por eso lo encuentro ideal para estas noches de verano es sexy femenino sensual delicioso entonces indian dreams de mancera para arrasar en estas noches y el siguiente perfume que les quiero mostrar es este de la casa de atar collections al ryan este perfume hermosa botella es un perfume que me ha gustado bastante este es un perfume floral frutal gourmand es un perfume que sale con esas notas de frutas una mezcla de frutas de flores blancas se siente el mango frutas exóticas tropicales es un perfume dulce que también tiene notas gourmand porque tiene notas dulces dulces es un perfume que no se le siente la flor que lleva de las flores blancas es una mezcla porque la verdad que no le siento el jazmín o la flor de azahar así bien marcada esta es una fragancia media talcadita tiene notas este atalcadas es muy rica y también lleva violeta y rosa quizás la violeta se le siente un poquito y la rosa pero de las flores blancas no puedo definir cuál es la que se siente es un perfume que sale dulce como dije estas frutas jugosas lima naranja mango frutas tropicales mezcladas con estas flores la rosa y el para line ese es ese toque dulce sensual cálido que le da esta fragancia creo que el jazmín le voy sintiendo este perfume tiene una base avainillada una base almizclada que no lo deja irse a un gourmand muy potente es un dulce que bien lo puedes llevar en el verano esta es una fragancia unisex pero yo la encuentro que es muy 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 femenina no me imagino a un hombre usando este perfume la verdad es muy rica tiene una larga duración en piel tiene una proyección moderada las notas atalcadas no son muy fuertes es un perfume que es delicioso para estas noches de verano porque con el calor de tu cuerpo aunque su proyección es moderada va a salir va a florecer en tu piel entonces lo super recomiendo al bain hand de atar collection para estas noches deliciosas calientitas donde te quieras sentir sexy sensual y muy femenina otro perfume que lo encuentro muy sexy para estas noches de verano es orchid soleil desde tom for este perfume creo que no es para todo el mundo es unas flores cremosas dulces avainilladas exóticas este es un perfume exótico si yo pudiera describir un perfume veraniego exótico sería este de tom for este es un floral intenso con unos matices medio animálicos muy sexys esta es una versión solar más luminosa que el black orchid un perfume que brilla en el calor exclusivamente para noches de verano esta es una fragancia de orquídeas mezcladas con nardos dulces intensos avainillados cremosos mezcladas con esa crema batida unas cuantas castañas y rociada por un caramelo es un perfume único potente es diferente tiene una larga duración en piel tiene una estela muy amplia exquisito entonces denle una oportunidad a orchid soleil de tom for otro perfume que les quiero mostrar es este de la casa de memo parties y se llama marfa este es un perfume igual es delicioso exótico con una vibra tropical sin llevar coco tiene un olorcito así tropical como a coco pero no lleva coco esta es una mezcla de flores blancas flores amarillas almizcle vainilla es deliciosa aquí las flores que predominan las estrellas son el hilán hilán y los nardos dulces cremosos esas dos flores por ejemplo los nardos como ya he dicho antes no me gustan mucho pero es el nardo y la azucena la que me da cuenta que no me gusta pero este esta mezcla de nardo con el hilán hilán van mezclando con las frutas jugosas dulces tiene un toquecito verdoso medio raro que nunca lo he olido que me imagino que es el ágave es un perfume sensual y muy complejo casi gourmand es exuberante y muy denso dura bastante en la piel y tiene una estela notable mucha gente lo 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 hayan muy parecido no puedo opinar porque no lo tengo ni nunca lo he olido al perfume de guay es el supreme bouquet entonces si tú has olido ese perfume o lo tienes dicen que este se parece bastante y debe ser un perfume bueno porque la nariz olfativa detrás de el supreme bouquet es dominic rupión entonces este perfume si les gustan los nardos el hilán hilán sensual exótico marfa de memo parís sería una excelente opción otro perfume que me encanta que no podía dejar de estar en esta lista es versace este perfume es dulce es súper sexy me encanta una fragancia dulce tropical sensual exótica qué perfume más rico este un perfume sofisticado y dulce que mezcla las flores exóticas tiene gardenia flor de azahar peonía es ligeramente especiado tiene la nota de coco que le da esa vibra tropical cremoso es una excelente opción para esas noches veraniegas porque es muy sexy este perfume cuando tú vayas pasando cuando vayas bailando cuando te vayas moviendo va a dejar una nube a tu paso es una fragancia bien envolvente que llama mucho la atención tiene una buena duración una buena estela no puedo más que recomendarla cristal noir de versace y la última fragancia porque dijimos que íbamos a hacer un top 7 sería esta de montal tropical woods este es un perfume intenso de frutas de flores y de oud vamos a extraer una sola vez porque es potente su salida es una fruta aromáticas con ese toque de oud es fruta y oud su salida es un oud maderoso no es un oud oscuro y así medio oloroso o feo no es un oud que se siente ese toque de oud pero muy leve es un oud más maderoso como dije la fruta que aquí más predomina es el maracuyá a mí me encanta el maracuyá en los perfumes tengo uno de natura que es este el de maracuyá me fascina lo hallo fresco dulce pero medio acidito y aquí se siente mucho el maracuyá luego se van mezclando las flores con el almizcle medio atalcadito la piña también se siente un poquito porque también es dulce medio acidita entonces es entre piña y maracuyá pero predomina más el maracuyá tiene rosa tiene violeta en una base de cuero almizcle y vainilla aquí el cuero no es muy potente pero lo suficiente como dar para darle una profundidad y un poco de carácter a esta fragancia es un perfume bien bien es unisex pero le hallo helado femenino es un perfume elegante una fragancia bien refinada versátil y placentera la puedes usar para cualquier ocasión es casual elegante ideal para estas noches de verano increíble pero es un perfume que me ha gustado bastante que lo vas a sentir te lo van a sentir tiene una muy buena proyección buena duración en piel entonces montal tropical wood sería la última opción para estas noches arrasadoras de verano yo quería lanzar un bono un bono no podía dejar de poner este perfume y yo quiero hacer una pequeña trampita porque un perfume que para mí es sensual para estas noches de verano y lo quería sacar como un bonito porque quería sacar perfumes que no había hablado antes en mi canal sé que creo que de el de victor and rob he hablado una vez en mi canal pero es este de tom for soleil blanc este perfume es sensual sexy para estas noches de verano tiene una salida media cremosa del pistacho con esas notas frescas de la bergamota la pimienta rosa el cardamomo que después se mezcla con esas flores sensuales del jazmín nardo el hilán hilán como les digo el nardo y el hilán hilán es una mezcla de flores que a mí me gusta mucho porque es dulce cremosa en una base deliciosa de haba tonka coco y ámbar es muy muy sensual dura muy bien en la piel tiene una proyección rica que te la van a notar especialmente en noches de verano entonces no quería dejar de cerrar este vídeo sin mencionar soleil blanc de tom ford es una fragancia que huele a mujer exquisita millonaria chic entonces amigos estos han sido mis perfumes para estas noches arrasadoras de verano donde tú quieres oler sensual sexy y muy bien no se olviden de pasar por el canal de yesenia y el de toliver para ver cuáles son sus opciones de ellas ustedes saben que entre colores y sabores no han escrito a los autores entonces cada cual pone sus gustos en sus vídeos muchas gracias por verme si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban que activen la campanita para que youtube les diga cuando yo suba un nuevo vídeo sin más espero que tengan una feliz semana que el señor me los bendiga cuídense mucho adiós adiós